Quiero que hoy hablemos sobre la textura que tienen los implantes, o sea la cubierta que los recubre. Anteriormente habíamos hablado de las diferentes opciones que hay en cuanto a tamaño y en cuanto a forma de los implantes. Hoy quiero que sepan que los implantes, la parte que los recubre tiene diferentes características. Pueden ser lisos y pueden ser texturizados a grandes rasgos, pero hay un abanico de opciones que son nano texturizados, micro texturizados, macrotesturizados y la diferencia como hagan esa textura también va a influenciar en la formación o no la formación de contractura. Todo esto lo quiero que ustedes lo sepan, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con la formación de contractura en los implantes. Las nuevas, digamos los nuevos estudios, las nuevas correlaciones que están haciendo nos indican que implante que termine en contractura y no se cambia o no se pone mucha atención puede terminar de pronto en un cáncer que es lo que llamamos un linfoma anaplástico, eso es la gigante, que es un tipo de cáncer no del seno sino de la contractura realmente. Entonces, ¿qué les quiero recomendar? Todo paciente que se ha sometido a una hemoplastia de momento es bueno que por lo menos una vez al año se haga un control, al menos para saber qué tanta contractura genera el implante, qué tanto grosor tiene esa cápsula y si hay alguna sintomatología asociada a la posible formación de la contractura. No es para realmente pesquisar si hay cáncer o no, sino para tratar de prevenir todo aquello que puede tener una contractura y decidir si vale la pena quitar esa contractura y colocar un implante o retirar el implante definitivamente. Primero está la salud de ustedes, pero quiero que sepan que hay muchas opciones de implantes hoy en día y no sólo como de pronto a grandes rasgos han querido entender que es sólo liso o texturizado, no hay muchísimo en ese abanico tan grande entre estos dos, está nano textura, micro textura, macro textura y la diferencia como se haga esa cápsula. Los dejo hasta ahí por hoy, muchísimas gracias. Una textura y otra textura totalmente diferente y los dos son texturizados. ¡Gracias!